De cual la quiere, ay de cual la quiere De cual la quiere, seguidilla me pide De cual la quiere Si de las amarillas o de la verde Ni de la verde, ay ni de la verde Ni de la verde, ni de las amarillas Ni de la verde Yo quiero que me diga si tú me quieres Sube a la torre, ay sube a la torre Sube a la torre, curada mal lutada Sube a la torre A doblar por su amante, que no hay quien doble Danza antigua, ay danza antigua Danza antigua, así es como se baila Danza antigua Señores me despido con seguidilla Pongan cuidado, ay pongan cuidado Pongan cuidado Señores bailadores Pongan cuidado Que ya las seguidillas han terminado Pongan cuidado Pongan cuidado